Son dos cambios y todavía lo de el regreso de Reyes al que parece que ya no van a dejar ingresar. Cuidado con Luisa, se equivocó, y es el segundo, el segundo, el segundo, aquí se acaba todo, se acaba todo, se acaba todo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Cibarrones! ¡Tope Cibarrones! ¡Apretó Edson, apretó Torres!